Corte 44 Buenas tardes, este es un corte informativo. La Asociación Civil Valero, el Gobierno del Estado y los corporativos Jabil y Amdux hacen una alianza para apoyar a 100 startups en su proceso de incubación y aceleración. Las empresas tecnológicas nacientes que sean seleccionadas obtendrán un financiamiento de 15 mil dólares y tendrán un espacio físico en el cuartel creativo de la Secretaría de Cultura. Los mejores proyectos tendrán la oportunidad de internacionalizarse, llegar al Silicon Valley, explicó el presidente de Valero, Ángel Bañuelos. Escuchemos. El proceso de incubación es de tres meses y de pre-aceleración son tres meses, pero después de esos tres meses van a tener nueve meses adicionales de espacio de co-working y de mentorías y de guía. Ahí estaríamos colaborando mucho con cada uno de los corporativos a los que estén asignados las startups y les darías a ayudarlos a crecer. De las mejores startups que nos cobramos ahí son las que nos llevaríamos a un proceso de aceleración a Silicon Valley. El anuncio de este programa se hizo en Campus Party. La selección de las startups está en proceso. Los interesados podrán inscribirse en la plataforma startupslinks.mx. La inversión que se hará en estas empresas es compartida entre los corporativos de Estados Unidos, el Gobierno del Estado y la Asociación Valero. A diferencia de lo que hará Enrique Alfaro, quien presentará una solicitud de licencia para que sea efectiva en caso de que el ejercicio de ratificación de mandato no salga a su favor, Pablo Lemus Navarro no hará lo mismo en Zapopan, porque el Reglamento de Participación Ciudadana de este municipio no contempla el requisito. Este ejercicio se realizará el 27 de agosto, mismo día en que se efectuará la ratificación de mandato en los demás municipios de Movimiento Ciudadano. En Zapopan costará 750 mil pesos y se instalarán 150 casillas. Le agradezco su atención y le invito a que continúe en el 44 Noticias. En una hora regresamos con más información.